¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, otra que se suma al carro es Alba Carrillo comentando Superviviente. La verdad que hace poco Alba Carrillo, muy enfadada, hablaba de Jorge Pérez. Bueno, como que me olvidéis ya, Telecinco, que hay muy buenos personajes, muy buenos colaboradores, bueno, incluso con cierta ironía, cierto rintintín para hacer un poco de pupita, cuando, oye, tú has estado allí muchos años y todo el mundo te caía bien, más o menos previsiblemente bien, quitando las personas que sabemos que te caen mal, y ahora de repente todo el mundo no es malo, ¿no? Bueno, pues ha criticado, vamos a ver a quién ha criticado ahora Alba Carrillo, porque bueno, ha sido bastante curioso, ha sido a Marta Peñate por, bueno, el lagrimar del otro día, la verdad que está siendo bastante comentado, también ha sido bastante criticado, en este caso por Maite Galdeano, pero bueno, de Maite nos lo esperamos, al final Maite Galdeano está queriendo ayudar a su hija, apoyar a su hija, y entiendo que tenga que pisotear y machacar un poco la imagen de Marta Peñate, hasta ahí lo puedo llegar a entender, pero Alba Carrillo que estaba diciendo, yo ya estoy fuera de eso, yo ya no sé nada de vosotros, yo ya estoy a lo mío, yo ahora tengo mi pareja a olvidarse de mí, y ahora de repente que vuelvas a comentar Superviviente, me he quedado un poco plof, ¿no? Bueno, según el televisero, Alba Carrillo desmonta la cara real de Marta Peñate en Superviviente por los subseídos sin cámara, ojito, ojito, que últimamente estoy, porque como yo ya no me fío de ningún Superviviente, ni de ningún reality, pero sobre todo Superviviente, y últimamente también en el pie y en el dúo, gana quien menos te lo espera, estoy pensando que pueda ganar Marta Peñate, y creo que sería un pelotazo, es decir, alguien que ni siquiera ha ganado su propio reality, está en un ole estar, es verdad que hizo una buena participación en el suyo, pero no llegó, creo que no llegó ni siquiera a la final, llegó lejos, pero no a la final, si no recuerdo mal, si no me lo dejáis corregido en comentarios, pero creo que no llegó a la final, y la verdad que, oye, estaría bastante bien, creo que la chica lo está haciendo lo mejor posible, ganó la prueba la última semana, todo bien, ¿no? Bueno, Alba Carrillo desmonta la cara real de Marta Peñate por los subseídos sin cámara, que es lo que os digo, que Maite Galeano también ha pisoteado un poco esa imagen, ¿no? Alba Carrillo no se ha podido callar y ha explotado contra Marta Peñate por la actitud que está teniendo con Jorge Pérez en Superviviente del Estar, fijaros que ella no quería que se relacionara con Jorge Pérez, yo dije en el vídeo que vimos, en la historia de Instagram de ella, esto lo hace para el show, ella está encantadísima de que hablen de ella, y que el foco de atención la semana pasada haya sido que Sofía le haya dicho a Jorge Pérez, hace dos semanas, en alusión a Alba Carrillo, que le puso los cuernos a su mujer, y ella está encantada, os lo dije, porque si no, ¿ahora de qué va a hablar de Jorge Pérez? Alba Carrillo, y está hablando de Alba Carrillo, Alba Carrillo de Jorge Pérez, porque quiere que se hable de ella, o sea, para que os fijéis, que quiera que se retome. Bueno, no es concursante ni está presente en ningún programa de Mediaset, pero Alba Carrillo se ha convertido en protagonista en voluntaria durante Superviviente del Estar, todo por la participación de Jorge Pérez y que volviera a recordarse su infidelidad con la colaboradora de De Corazón en Televisión Española. Bueno, todo fue a raíz de la discusión que tuvo con Sofía Suescún y de que la concursante le soltara que él no era el más idóneo para hablar de lo que es caer en una tentación porque él ya había caído, ¿vale? Está aquí todo bien, lo recordamos, me imagino, los que estáis siguiendo el reality o lo estáis siguiendo por mí o algunos compañeros. Aunque Sofía no la nombró, todos sabían que se refería a lo que pasó entre Jorge y Alba Carrillo durante la fiesta de Navidad de Unicorn con Ten, que bueno, lo que sí queda claro, por más que él lo intentase negar en fiesta, lo que estaba clarísimo, que hubo besos, que el beso lo vimos. ¿Cómo? Luego dijo que lo que le habían molestado a él era que, digamos, por supuesto que se vieran las imágenes, eso está claro, y bueno, que se le hubiera ido la mano un poco con el tonteo, pero dijo que no había besos, o sea, cosa que vimos todos, bueno, él ahí llorando, ahí, si hubiera habido un tonteo, pues bueno, tampoco creo que hubiera pasado nada, me refiero, a ver, no es lo normal en una pareja, pero me refiero, si hubiera sido eso no hubiera llorado, por el tonteo no hubiera llorado él en pleno directo, eso fue porque estaba viendo que iba a perder a la mujer, se tenía que victimizar y por supuesto hubo besos, si no hubiera habido besos hubiera sido solo un tonteo, él no se pone ahí a echar lágrimas ni nada de eso. Bueno, a partir de ahí los colaboradores de Telecinco volvieron a hablar de lo sucedido entre Jorge Espérez y Alba Carrillo, lo que derivó en que ella dijera basta en sus redes sociales pidiendo que la dejaran en paz, que es lo que os estaba comentando al principio del vídeo, y que no quería saber nada de Mediaset, mentira. Ahora Alba Carrillo no se ha podido quedar callada y ha querido destapar a Marta Peñate. Fijaros que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver Marta Peñate, o sea, con ella me refiero, Alba Carrillo diría que no se la mencionara, pero ella se pone en el candelero con Superviviente ahora de nuevo, ¿para qué? ¿Para que se hable de ella? Bueno, otra vez la actitud de la Canaria está teniendo con el exguardia civil en Honduras y es que la que fuera concursante Superviviente y GHB7 cuenta que Marta Peñate fue muy crítica con Jorge Espérez. Fijaros que todo el mundo está haciendo lo mismo, o sea, el club de fans de Sofía Suez Kun le está pasando vídeos a Kiko Jiménez y a Marta Galdeano y a la propia Sofía que aunque está en el reality las redes sociales se las llevan sus managers y están subiendo cosas a redes sociales, algunos reel, algunas historias y tal para salvarla, para esto, para lo otro, para apoyarla y están haciendo el trabajo sucio. Pero yo lo que no me esperaba es que Alba Carrillo, que estaba tan callada que no quería saber nada, que la olviden y te pones a comentar un reality en el que está tu, no sé si decirle ex, porque bueno, parece ser que tuvieron una especie de relación y que no fue solo una noche. En fin, bueno, lo de Marta es tremendo con la de barbaridades que me ha dicho a mí de Jorge Pérez en el coche de producción. Fijaros, esto incluso a mí me parece una deslealtad, ¿no? Bueno, yo creo que esto pasa entre compañeros de trabajo también, ¿no? No sé, lo que te cuente un compañero de trabajo, que bueno, fueron compañeras, ¿no? colaborando en un mismo programa y en aquel momento, bueno, pues te dijo peste de Jorge Pérez, bueno, pues ahora se lleva bien con él, ha convivido con él. Aquello fue algo que ella, Marta, no tiene que reclamarle nada porque no es nadie que fue crítica a Marta Peñata hace dos años con él y yo también. Pero eso que tiene que ver con la actuación de ahora. Oye, como persona con su mujer tuvo una acción muy fea y se le criticó hace dos años, no lo vamos a estar martirizando de por vida. Ahora es otro, o sea, es el mismo hombre, pero me refiero en una actitud conmigo, mientras que a mí no me falle lo que le haya hecho a su mujer, pues lo tiene que dirimir con ella. Oye, mientras que ella lo sepa y ella lo perdone o no lo perdone, ya eso es cuestión de Lucía. O sea, es que no lo entiendo, ¿no? Bueno, lo de Marta es tremendo, cola de barbaridades que me ha dicho a mí de Jorge Pérez en el coche de producción, como decía, escribe la hija de Lucía pariente en Instagram. Va de sincera, pero eso no tiene nada, sentencia sobre una de las favoritas para ganar el superviviente. Oletar, finalmente, Alba Carrillo acusa a Marta Peñata de tener enchufe en superviviente al ser producto que ha colaborado y trabajado con la productora del reality tras su paso por la isla de las tentaciones con quien fuera su ex Lester. Bueno, recuerdo a Alba Carrillo que ella dijo que iba a ganar Jorge Pérez el reality del verano pasado y lo ganó. Y puede que lleve razón en esto, que Marta Peñata tenga algún enchufe, yo me la creo bastante en este sentido, pero bueno, en fin, habrá que esperar. Bueno, demasiado estaba callando Alba Carrillo, no se puede estar más acertada, dice un usuario en redes sociales. Marta cambia según le convenga, este reality le pasará factura, se le está yendo de las manos y comenta Alba Carrillo. Lo de Marta es tremendo, cola de barbaridades que me ha dicho a mí de Jorge Pérez en el coche de producción. Esto sí se lo critico porque yo creo que las cosas que se comentan en privado creo que deben de quedar en privado, ¿no? En fin, mi gente, no sé qué pensáis al respecto, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.